Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Marketing Digital a través de Inglés Corporativo. Su facilitador Boris Lemus le da la más cordial bienvenida a esta última sesión. Hemos llegado pues con éxito al final de nuestro Marketing Digital. Sin embargo, cabe destacar que sobre estos temas no está todo dicho. Cada día hay nuevas actualizaciones, hay mucho más que aprender. No debemos de quedarnos solamente con las cuestiones básicas o pensar de que ya todos lo sabemos. Ese es uno de los peores delitos del Marketing que nosotros podemos cometer. Así que yo les invito a partir de este momento a que ustedes también sigan explorando algunas otras opciones de cómo generar contenidos que nos permitan aplicar toda esta teoría que hemos venido acuñando durante estas cuatro semanas. Pasaron cuatro semanas como si nada. El tiempo, como ustedes lo pueden ver, pasa muy rápido. Así también pueden pasar las oportunidades. Los aspectos teóricos que nosotros debemos de tener muy bien afianzados, esa parte del aprender, aprender con H intercalada. Es decir, de la forma como nosotros nos apoderamos de todo este conocimiento, tiene que permanecer vigente a través de las actualizaciones, a través de las renovaciones, visitando contenidos, visitando a la competencia, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Para que nosotros siempre mantengamos vigente esta parte teórica, como empezamos allá hace cuatro semanas, definiendo qué es el marketing. No es necesario que usted tenga un concepto memorístico muy bien implantado, sino que sepa que son todas aquellas actividades que están orientadas en función de su producto, de su marca y de su servicio, que le van a permitir llegar a un público objetivo que se va a poder concretar en una venda. También recordar esas famosas cuatro P del marketing. Ahora vamos a hacer un recorrido breve sobre esas cuatro P, pero aplicadas al marketing digital. Entonces, la P se va a convertir en una C. Vamos a ver qué son esas cuatro C del marketing digital, que tiene, por supuesto, una relación directa por las cuatro P del marketing o lo que conocemos como el marketing mix. Las herramientas digitales, que son muy importantes para poder tener esa retroalimentación de cada una de las actividades, especialmente aquellas que están orientadas en el inbound marketing. El atraer, el convertir, el deleitar, el cerrar, que son muy importantes para que nosotros podamos mantener. Fíjense que con estos conceptos nosotros vamos realizando nuestro flujo del marketing, que lo conversamos ayer, que es aquel diagrama que nos va a permitir a nosotros visualizar desde el inicio, es decir, desde el génesis. Cuando nosotros empezamos a preconcebir, preconcebir la idea en función de qué? De algo que se lo repetí siempre, de nuestro plan estratégico, que puede ser solamente el plan estratégico de marketing o puede ser el plan estratégico de nuestro emprendimiento. Si soy yo como persona, solamente soy un individuo, solamente soy una persona o tengo una organización. Y cuando nos referimos a la organización, nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que todas trabajan en función de un mismo objetivo. Por supuesto, no perder de vista también la parte de las métricas, el email marketing, las estrategias de comunicación efectivas. Con eso vamos a cerrar esta última sesión. Con el estudio de mercado, cómo debemos nosotros de planificar esas actividades también para ir a captar toda esa información que está allá afuera. Recuerde que ese mercado es como el mar. Ahí andan un montón de criaturitas adentro del mar y nosotros podemos seleccionar cuál de esas criaturitas nos queremos comer. Sí, se lo digo de sentido figurado para que usted sepa que hay una inmensidad, hay una gran variedad, pero que a través de un estudio de mercado y la forma como nosotros vayamos a planificar esos instrumentos de recolección de información que lo podemos hacer a través de formularios. Ya hablábamos de Google Forms o hablamos de algún tipo de encuesta de forma gratuita. Así como también el poner en uno de nuestros posts, en una de nuestras publicaciones, en Facebook, en Instagram, donde podamos decirle déjame tu comentario, comenta si te gusta, danos un me gusta o dinos qué es lo que no te parece. No tengamos miedo a esto porque toda esta información para nosotros es vital para reorientar las campañas, las diferentes actividades que nosotros estamos haciendo a través de nuestro marketing digital. Esto forma parte de las estrategias de comunicación efectiva. Y cierro con la creación de las campañas digitales. Esto pues ya cuando tenemos nosotros una planificación y que estamos comprometidos en el cumplimiento de la misma, porque esto es como tener el horario de clase, así como usted ha sido muy puntual, y por esa razón también permítame felicitarle, porque yo sé que este es un esfuerzo adicional que todos hacemos, siempre en búsqueda de esa superación, y eso es importante, mantener una excelente actitud. Si nosotros no tenemos esto escrito, como les decía, así como en un horario, yo de esta hora a esta hora voy a hacer estas actividades, si no existe planificación y lo que reina es la improvisación, cualquier cosa puede suceder, como puede ser positiva, como puede ser negativa. Entonces aquí no son loteriazos, aquí no es de que yo me saqué la lotería. Por supuesto, así como lo decía el gran pensador, filósofo Seneca, el éxito es el lugar donde converge la suerte, también con las capacidades individuales. Yo aquí ya se lo dejo traducido, porque tiene un poquito más de verso, pero esa cuota de suerte, cuando nosotros le ponemos también esa parte del razonamiento y la preparación, es ahí donde se dan los resultados exitosos. Así que si usted ya tiene suerte, porque hay personas que son, tienen una mano para los negocios, que todo lo que toca lo convierte en oro, como el toque del rey Midas, también habemos unas personas que no tenemos ese toque, pero si tenemos también la inteligencia y las herramientas digitales, que así nosotros no las queremos ocupar, es porque de verdad le estamos tirando una patada a nuestra suerte. Así que comenzamos con este último contenido de nuestro marketing digital, como siempre, pues esperando que sea de total agrado de ustedes y de antemano, antes de que cerremos, agradecerles a ustedes por su perseverancia y por estar con nosotros en Inglés Corporativo. Así que hablemos de las campañas digitales, a mí me encantan los videos, así que los dejo con este primer video, disfrútenlo. ¿Quieres acercar tu negocio a clientes potenciales? Actualmente existen distintas opciones de campañas que puedes integrar a tu estrategia digital. En este video te voy a explicar qué es una campaña digital y cómo puede ayudarte en tu negocio. ¿Qué es una campaña digital? Una campaña digital es una herramienta que es utilizada por negocios y empresas para poner en marcha una estrategia de marketing digital. Estas campañas tienen como propósito cumplir los objetivos respectivos que se establezcan, ya sean conseguir clics, visualizaciones, alcances, impresiones, etc. Hay distintos tipos de campañas que pueden ayudarte, pero debes de tener en cuenta que necesitan cumplir con el SEO y SEM correspondiente para su desempeño. Algunos tipos de campañas digitales que pueden ayudar a tu negocio son los siguientes. Ads en web. Este tipo de campaña integra tu contenido en el sitio web sin causar ningún tipo de interrupción en la navegación. Display. Son anuncios en las páginas de destino y por lo general se muestran como banners combinados con imágenes de texto. SEM. Este tipo de estrategia es de las que más se están utilizando actualmente, ya que son anuncios en buscadores como Google, que tienen como único fin posicionar tu negocio en los primeros resultados de búsqueda. E-mail. Es una estrategia de comunicación rápida mediante envíos de correos electrónicos para poder atraer clientes a tu negocio. Ads en redes sociales y móviles. Actualmente es imposible pensar en una estrategia que no incluya apps. La mayor parte de las personas se pasan cada día en sus móviles. Por esta razón es necesario impactarlo en redes sociales. Pero debes tener en cuenta que tus formatos deben de estar adaptados para estos dispositivos. Y video. Los videos son una excelente opción para poder atraer a clientes por medio de clics, ya que es de los más aceptados en los usuarios, y no hasta de más recordar que deben de ser relevantes para tu cliente potencial. Ventajas. Crear campañas digitales tiene grandes ventajas. Esto se debe a que el marketing digital revolucionó los procesos del marketing tradicional, haciendo el primero la manera más rápida para poder conseguir crecimiento, posicionamiento y difusión a gran escala de tu negocio. Estas son algunas de las ventajas que puedes obtener. No hay fronteras. Podrás transportar tu negocio a cualquier parte del mundo. Segmentación. Puedes enfocarte solo en tu público meta. Medición. Gracias a herramientas como Google Analytics, vas a poder tener el control total de tus campañas y presupuestos en tiempo real. Economía. Al tener control de tu presupuesto, incluso con una baja inversión, vas a poder obtener resultados realmente positivos. Se pueden utilizar diferentes herramientas y canales. El objetivo de todas las campañas digitales es mostrar información de tu negocio a tu público objetivo, mediante diferentes canales, por ejemplo, a través del email marketing, estrategia SEO y SEM, publicidad online, campañas digitales en redes sociales, entre otros. Lo que realmente importa es que el uso de estas herramientas se planifiquen y estructuren según la estrategia de marketing digital. Se puede obtener feedback inmediato. Los usuarios van a poder manifestar sus opiniones sobre la marca, producto o una campaña digital en tiempo real. Estas pueden ser positivas o negativas. Por lo tanto, debes de tener una estrategia que se anteponga a las reacciones negativas o que sepa reaccionar de la mejor manera posible ante situaciones complejas. Y las campañas digitales son optimizables. En una campaña vas a poder cambiar o corregir lo que no está resultando y potenciar lo que sí, ya que una estrategia que se encuentra bien realizada te va a permitir tener resultados más rápido de lo que te permite el marketing tradicional. Y ya para concluir, ten en cuenta que para que cualquiera de estas campañas se pueda ejecutar correctamente, debes de tener en cuenta cuáles son tus objetivos, y monitorear a través de Google Analytics para saber si tienes que modificar o bien cambiar lo que sea necesario para garantizar el éxito de tu negocio. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas para que más personas lo puedan conocer. Suscríbete con las notificaciones activadas para más contenido. Si tienes alguna duda, házmelo saber a través de los comentarios y con gusto te voy a estar ayudando. Oiga bien, una planificación estratégica. Nada improvisado. Utilización de herramientas analíticas. Es ahí la clave para que nosotros tengamos éxito en nuestras campañas publicitarias. ¿Por qué lo manejamos como campaña de marketing? Vamos a entender que debemos de establecer una frecuencia de publicación. Si nosotros queremos causar un impacto o tenemos un impacto esperado, vamos a ponerle número. Una atracción de cinco clientes nuevos por semana. Nosotros ya tenemos un conocimiento previo de a qué horas las personas se están conectando. Mi público objetivo, yo ya lo tengo reconocido. Yo ya sé hacia dónde voy. Pero a lo mejor usted tiene la pregunta, y si yo no sé cuál es mi público objetivo, si el realizar un sondeo del mercado lo veo muy difícil para mí, porque no tengo a nadie que me siga y a quién le voy a mandar yo las encuestas si no tengo el correo de nadie, pues entonces ahí sí vamos a tener que hacerlo de una forma semi-hacieras. Quiere decir que conociendo cómo lo hace la competencia, aquellos productos que son similares a los míos, ver a qué horas está la publicación de ellos, y veo que hay cierta o genera esa parte de la atracción, inclusive a mí, que soy su competencia, me genera atracción, pues entonces yo puedo establecer ese mismo horario para poder medir el impacto. Actualmente, claro, esto te lo pongo como una consideración, actualmente se ha estimado que las personas andamos navegando hasta tres horas y media al día. Y eso creo que para los que somos más observadores, vemos cómo muchas personas andan con la cabeza agachada, y no porque se sientan tristes, sino porque tienen su vista puesta en el celular, y no están viendo números telefónicos, sino que están viendo contenidos en Instagram, en Facebook, en YouTube, etc. Entonces, si nosotros ya conocemos esto, de que las personas andan por un promedio de tres horas, de dos a cuatro horas diarias, consumiendo contenido digital, pues entonces hay que ver de ese público objetivo a qué horas se están consumiendo ese tiempo. Yo le puedo poner mi caso. De ocho a cuatro de la tarde, yo paso aproximadamente 45 minutos, durante, no, 30 minutos, cada dos horas buscando contenido. En Facebook, en Twitter, y también en Instagram. Y, por supuesto, tengo que atender otras actividades laborales, pero resulta ser que mi actividad laboral también está relacionada con la generación de contenidos. Entonces, yo tengo que estar viendo las publicaciones, tengo que estar respondiendo algunos twitters, algunos mensajes de correo electrónico. Entonces, para que nosotros podamos traducir esa métrica de mi persona, hombre de 52 años, pasa 30 minutos cada dos horas, es decir, 15 minutos cada hora, durante su jornada laboral, conectado a cuatro redes. Entonces, ahí usted ya tiene el detalle. ¿Qué es lo que anda buscando? Entonces, ahí empieza algo un poquito más directo. Las campañas de marketing tienen una base técnica que está relacionada con la cantidad de horas que pasan las personas conectadas y qué es lo que están buscando. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros tengamos esta información para poder atraer a los clientes, para mantener a los clientes, para aumentar las ventas y crear, ¿por qué no?, una comunidad en torno a la marca. Ya cuando nos hablamos de una comunidad, estamos hablando de personas que ya nos van a seguir sí o sí por los productos, servicios que nosotros estamos vendiendo, ofreciendo, publicando, que también estamos promocionando y no lo estamos haciendo posiblemente a través de una venta directa o no pretendemos conseguir una venta directa. Por lo tanto, y le dejo yo aquí para darle entrada a la parte de las cuatro C's del marketing digital, ¿cuáles son esas cuatro C's? Yo sé que usted ya lo leyó. Está en primer lugar el consumidor. El segundo es el costo. El tercero, la conveniencia. Y el cuarto, la comunicación. El consumidor digital, le vamos a llamar, prácticamente es aquel que ya está viendo nuestro contenido. Quiere decir de que estas personas están esperando que usted publique algo para que ellos puedan satisfacer sus necesidades o resolver un problema que tienen. Y estos se convierten más adelante en sus compradores, que es el consumidor. Es decir, el consumidor puede ser aquel que lo visita asiduamente, diariamente, consuetudinariamente, que le hace consultas, que le manda comentarios, que le da un like. En cuanto a la parte del costo, es el valor numérico que debe de pagar por un producto o servicio donde el cliente o el consumidor paga el monto indicado al proveedor o al fabricante, que puede ser usted o puede ser una tercera persona. Con la conveniencia, es necesario, para todos, actualmente, buscamos mucha comodidad. Es decir, que todas las cosas se nos hagan cada vez fáciles, que se nos convierta en algo simple, que sea rápido para el consumidor, que tenga una respuesta inmediata, de tal manera que pueda concretar la compra. Recuerde que aquí los tiempos de respuesta son determinantes para que una persona, para que un consumidor, se quede con nosotros sí o no. Eso ya lo vimos nosotros anteriormente. y aquí hay un aspecto bien importante también que usted debe considerar, que es la parte de la empatía. ¿A usted le gusta que lo atiendan rápido? Bueno, pues yo creería que esa es la variable más común entre todas las personas. Todos queremos las cosas para allá. Entonces, cuando somos empáticos, cuando tenemos ese pensamiento de que queremos las cosas para allá y nosotros atendemos esas consultas cada vez que nos llegan, pues logra generar esa interacción y nuestro cliente encuentra muy conveniente el quedarse con nosotros. La parte de la comunicación definitivamente es la gasolina del marketing digital, donde nosotros nos vamos a ganar la confianza de nuestros consumidores. Por lo tanto, siempre hay que evitar generar contenidos que no tengan ninguna trascendencia, mandar correos que tampoco no generen ese impacto y que nos empiecen a marcar como el spam o como correos no deseados o como contenidos no deseados. Eso es bien delicado. Así que, ojo, nosotros en la comunicación tenemos que tener las 4P, el marketing mix de nuestros productos, cuáles son las ofertas, cuáles son las promociones, cuál es la plaza, es decir, a dónde podemos encontrar o cuál es la forma de adquirir nuestros productos o servicios. Dentro de toda esta parte de las estrategias de comunicación y la parte de la publicidad, ya esto lo vimos, lo vamos a hacer de una forma un poquito más rápida, la publicidad en motores de búsqueda, los SEM, ¿sí? Una de las formas más comunes del marketing digital es la publicidad en los motores de búsqueda. Ahora, usted googlea alguna palabra y le aparecen una serie de imágenes, tiendas, ofertas y todo esto ya está muy bien posicionado porque hay anuncios que son de pago la mayoría y estos son los que le van a aparecer en primera plana en los buscadores de google o en algún otro motor de búsqueda pero digamos google y chrome son los primeros que nosotros vamos a encontrar en el mozilla no mucho pero nos vamos a quedar sobre todo con google que es uno de los buscadores más populares y que son más frecuentados por la mayoría de usuarios aquí estos anuncios se muestran en función de palabras claves específicas eso va a permitir dirigir a los usuarios a los posibles clientes que están buscando estos productos o servicios que estén relacionados recuerde que nosotros también mencionamos de que nuestros teléfonos tienen unos algoritmos que van guardándose y en la medida que usted empieza si usted empieza a buscar a partir de ahora cenas navideñas va a llegar un momento que dentro de dos o tres días cuando usted vaya a googlear algo y solamente pone cena o solamente pone navidad le van a empezar a aparecer todos los banquetes que están ofreciendo ya los diferentes restaurantes así es como funciona la parte del algoritmo en sí del teléfono pero en esta publicidad que es de pago en los motores de búsqueda nosotros podemos también generar podemos comprar estos espacios para que ahí aparezcan también otra forma en la cual se van posicionando estos productos marcas servicios es cuando se convierten en las búsquedas más populares y recuerde aquí nosotros utilizamos algunas palabras claves cuando las taggeamos que hacemos los hashtags que hacemos las menciones que están relacionadas con ciertas palabritas que nos van a llevar a todos aquellos contenidos que han sido previamente etiquetados y que están causando esa viralización o ese furor en las redes así que esto también es importante el marketing de contenidos aquí esto se centra en crear aquí necesitamos nosotros ingenio y le voy a recomendar que cuando usted vaya a generar el marketing de contenidos ya sean blogs infografías videos postcards alguna fotografía vectores o cualquier imagen donde usted va a vender bueno va a promocionar quiere vender algo en específico tenga mucho cuidado con la teoría del color qué es esto de la teoría del color yo les invito a que le den ustedes una lectura esto pues está en contenidos gratuitos pero está relacionado específicamente a cómo nuestro cerebro relaciona algunos de los colores lo voy a hacer quizás de una forma bastante breve para que usted tenga tenga en mente que cuando vayamos a trabajar esta parte de la psicología de nuestro consumidor es decir cómo piensa el consumidor hay ciertos colores que pueden influir y mejor dicho que influyen en las decisiones de los compradores por ejemplo hace poco estuvimos en una en una reunión relacionada a un tema alimenticio y resulta ser que en uno de los estudios con dulces los niños prefieren más el dulce que tiene un color rojo el rojo está relacionado a la parte del amor a la parte erótica a la parte de la sensualidad y eso lo convierte en un producto que sea más atractivo aunque podríamos decir que esto de la parte del color es una ciencia un poquito subjetiva existe lo que se llama la psicología cromática cuando nosotros hablamos de los colores por ejemplo blancos el blanco transmite limpieza en los productos alimenticios si usted imagina en este momento las gabachas la ropa del chef también la pureza usted se imagina una novia vestida de blanco a los niños cuando lo llevan al bautizo en las iglesias católicas con su ropita blanca las velas blancas eso transmite una serenidad pureza inocencia paz entonces vaya pensando usted que colores son los que puede utilizar pueden ser colores de fondo o pueden ser los colores de sus productos hablar del color amarillo aquí solo le voy a dar un ejemplo somero esto puede significar también abundancia recuerde que la luz del sol o los rayos solares están asociados al color amarillo pero el estar expuestos a un color amarillo muy intenso puede generar también un alejamiento porque allá en nuestro cerebro el color amarillo se procesa también como una señal de precaución así que ojo con los colores amarillos el color naranja está relacionado a la parte energética a los deportes a algo que sea cálido algo que sea muy atrevido con tonos que son bien intensos especialmente esa intensidad del color naranja el color azul que es un tono bastante masculino normalmente transmite esa seriedad esa limpieza pero también lleva mucha confianza si no vea cómo es el fondo de facebook tiene una franja azul por ahí el pajarito del twitter ex twitter azulito ojo con esa parte el color verde algo que sea muy ecológico muy de la naturaleza muy de la salud los colores rosados y aquellos colores así como ando yo ahora con tonos pasteles genera una tranquilidad dulzura hay cierta pasión ternura romance por mencionarles algo para que ustedes tomen en cuenta al momento de la generación de los contenidos la teoría del color recuerdan que yo les mencioné en una ocasión ese impacto en productos farmacéuticas productos farmacéuticos perdón que lanzó una farmacéutica que era el de la caja negra inolvidable ¿por qué? porque en los productos farmacéuticos el color negro era como bien prohibido entonces cuando nosotros proporcionamos contenidos que pueden ser entretenidos o pueden tener algún dote de seriedad nosotros debemos de estudiar cuál va a ser ese impacto que va a generar el color en nuestras campañas hago una para que no se me vaya a quedar por aquí casi no se me olviden las cosas pero mejor le respondo ya a la compañera con relación a la parte de los diplomas y otros vamos a hacer la gestión administrativa ahí podemos escribir en el chat para preguntar cómo está ese dato no les puedo decir sí en este momento porque no tengo el detalle si se va a otorgar diploma una vez finalizado el curso así que no quiero quedar yo como mentiroso quiero mantener mi palabra para que crean siempre mi promesa así que le invito para que haga la consulta en el área del chat de whatsapp para para ver cómo salimos de todas maneras yo voy a quedar igual pendiente siempre de whatsapp para que más adelante si no tenemos respuestas que yo sé que sí yo también me encargue de ese tema muy bien el social media marketing definitivamente las redes sociales qué más podemos decir todas estas plataformas incluyendo tiktok no sé por qué no me apareció el tiktok yo recuerdo que lo había puesto aquí no tengo nada en contra de tiktok déjeme decirle utiliza este medio para poder llegar a las masas este ya no es un medio social restringido sino que es parte de la vida cotidiana de todos de esas tres horas cuatro horas que pasamos conectados podríamos asumir que tres horas están siendo utilizadas en cualquiera de estas plataformas incluyendo youtube incluyendo los whatsapp de las empresas donde a veces te envían algún tipo de catálogo o alguna otra información podemos generar reels o videos cortos a través de instagram generar receptarios saludables consejos nutricionales testimonios de clientes satisfechos más adelante vamos a ver también la parte de los influencers como esto promueve incita motiva a las personas para poder consumir nuestros contenidos porque pueden ser productos marcas servicios y a la vez nos permite generar la lealtad con el cliente que es algo que también nosotros estamos buscando especialmente cuando tenemos negocios que la repetición de la compra se pueda dar porque de repente algunos productos que solamente los podemos vender ocasionalmente imagínese que usted se dedica a la venta de viviendas una vivienda solamente la va a vender una vez pero si usted tiene proyectos habitacionales por supuesto que tiene más oportunidades de replicar ese contenido pero ojo con esa parte cada cuánto se va a repetir este cliente comprando una casa nueva pues posiblemente una o dos veces cuando se lo traslada a sus hijos y si el creador lo permite hasta a los nietos de hacer una recomendación pero a nivel general nosotros debemos de procurar que nuestros clientes mantengan esa lealtad no solamente porque se pueda repetir una compra sino en el sentido de que vale esa recomendación y es un testimonio viviente del cumplimiento de una promesa con el email marketing si usted tiene una plataforma segura para enviar correos electrónicos se lo recomiendo porque usted está llegando de una forma directa a su posible consumidor cuando hablo yo de plataformas seguras estamos hablando de correos que tienen dominios muy particulares ya no solamente una cuenta de Gmail sino que una cuenta que sea del tipo corporativa eso le genera un mayor respaldo a las personas que lo están viendo y a la vez permite que esos correos no se vayan a trasladar en spam por los cifrados de seguridad y otros que tienen los correos electrónicos nos permiten enviar boletines informativos promociones especiales actualizaciones de productos catálogos la tienda en línea y también nos permite a nosotros al tener acceso al correo electrónico de las personas poder conocer qué otros lugares están viendo a dónde se encuentra registrado y esa información es útil para nuestras estadísticas y poder orientar nuestras futuras campañas los correos tienen un poco más de seriedad porque son contenidos directos profesionales donde llega información más técnica y que vuelve a nuestros clientes en personas más informadas y que se pueden comprometer con nuestra marca recomendación los correos electrónicos también tienen correctores ortográficos ortográficos perdón así que actívelo no vaya a cometer usted un suicidio digital oiga suicidio no homicidio es decir que usted solito se vaya a quitar la vida en el mundo digital por errores ortográficos ayer inclusive yo le sugería que aunque no es una una herramienta en sí pero de una forma poco ortodoxa pero válida usted puede escribir todos los textos en un documento de Word activa el corrector ortográfico el diccionario para evitar que vaya a suceder un error ortográfico con un correo electrónico es sumamente delicado y también cuando estamos hablando del email marketing tiene que tener el cuidado de enviar los adjuntos a veces nos pasa bueno hasta los mejores hasta los grandes caen estamos haciendo un excelente cuerpo de correo electrónico con todo el saludo toda la parafernalia que debe de llevar un correo electrónico y le ponemos ahí adjunto encontrará la oferta y le da a enviar y de repente recibe el correo de su cliente y usted ya me contestó perdónen no venía el adjunto y que oso el oso de la jornada lo hice yo porque no le envié el correo adjunto entonces hay que tomarse su tiempo para poder hacer una campaña de email marketing adecuada y le juro que esto suele pasar y más a mí me ha pasado una vez no envié esto no es que yo me crea el mejor pero a veces estamos en muchas actividades a la vez y estos errores pueden ocurrir así que ojo con esa parte la parte ortográfica usted la puede ir a escribir a word de ahí agarra el texto lo copia y lo pega en el cuerpo del correo electrónico verifica que vayan todos los las cuentas a donde vayan a ir dirigidas otra recomendación si usted lo va a dirigir se va a hacer un masivo correo el que va a enviar ponga a todas las personas en cco es decir con copia oculta para que las personas no se den cuenta de quienes son los destinatarios y ellos crean que la información les llegó de una forma directa entonces ahí le doy yo tres consejos gratuitos para el email marketing la parte de la ortografía el cuidado con los adjuntos y la utilización de los campos de destinatarios porque ahí se para cc es decir con copia y cco que son con copia oculta y póngale un buen asunto para evitar de que esto vaya a caer en un spam o en un correo no deseado pasemos a algo que es como así muy de moda los famosos influencers esto cada vez es más popular y esto es una tendencia de los últimos años muchas personas se dedican a generar este tipo de contenidos estas personas ya tienen una gran cantidad de adeptos es decir son personas que influyen directamente en las redes sociales en grupos específicos y que nos pueden servir para proporcionar nuestra marca o nuestro producto entonces aquí dependerá mucho de ustedes y requieren de algún influencer para que lo hagan con muchísimo cuidado porque su marca puede tener un giro inesperado ¿por qué inesperado? porque usted pretendía que a través aquí aparece el ejemplo ¿verdad? si usted de repente va a publicar va a abrir usted un gimnasio allá en Sonsonate para hacerle la competencia al troyano o al como se llame el águila este usted va a escoger por decirle a al señor este Ernesto López Aquino o quiere poner a Yuri que son personas que han sido campeones nacionales atletas olímpicos salvadoreños para promocionar su su gimnasio tenga a bien revisar cuántas personas tienen le siguen cuántas personas se expresan bien de este que podría ser su influencer o a lo mejor usted se puede convertir también en un influencer cómo es que se llega a ser influencer cuando una persona empieza a opinar sobre un tema y lo hace de una forma magistral quiere decir bueno siempre va a tener sus haters o sea los los que escriben cosas malas de ellos los detractores pero nosotros estamos esperando recibir comentarios buenos y comentarios negativos nosotros necesitamos hacer una promoción de la marca entonces verifiquemos nosotros que esa persona en quien vamos a depositar nuestra campaña de publicidad sea el adecuado para llegar a nuestro público objetivo aquí pueden existir también testimonios sobre los productos de la empresa o de repente llega a su restaurante por ahí he conocido yo algunos restaurantes a través de algunos influencers y hago la aclaración fíjese que yo no sigo a ninguno porque hay muchos influencers que tienen contenido demasiado variado entonces yo soy como un poquito más recaptado y prefiero quedarme con alguien que sea especialista en un tema en específico entonces no sigo a alguien así como decir quiero ver qué es lo que está publicando así que ojo con esa parte si esto es tan popular sabemos que esa misma popularidad nos puede llevar al éxito de nuestra campaña publicitaria pero también como les decía puede dar un giro que a lo mejor usted no se lo esperaba y no era deseado porque está bueno que no se lo espere y que usted diga vaya por lo menos salió bien es decir algo que que me ha pasado a mí tener un error de éxito es decir me equivoqué en algo pero ese algo fue sujeto de muchas críticas generó bastante polémica pero al final resultó siendo un éxito total entonces me dijeron mira yo no creía en eso que lo ibas a lograr pero lo hiciste realmente no te tenía fe es más ni siquiera yo pero eso por supuesto que yo no lo digo sino que fueron errores de éxito así que si de repente usted tiene uno de esos siéntase privilegiado y para la próxima piénselo bien para evitar por eso los errores no resultan exitosos el remarketing con esta estrategia se permite mostrar anuncios específicos a las personas que ya interactuaron con su sitio web o con su contenido es decir son aquellos que usted ya los tiene casi que de la mano usted ya conoce sus gustos sus preferencias tiene ya un perfil bastante completo de este usuario por ejemplo si este ha visitado su sitio web si ha hecho compras y si al final de la compra le ha dejado de repente algún me gusta algún gracias algo interactúe con esa persona o sea si le dice gracias devuélvale usted de nada estamos para servirle fue un gusto atenderle haga algo no lo vaya a dejar ir así nomás porque si no es como que no me no me dijeron nada claro uno da las gracias y no espera más pero en este caso sí aquí se aumentan las posibilidades de que este usuario pueda regresar si no ha completado la compra que la pueda hacer y por supuesto que le recomiendo antes en el marketing tradicional nosotros hablábamos bastante acerca de esa publicidad y del marketing de boca en boca recuerde que acá vale mucho aquellas personas que están dentro de las redes de este que está haciendo el remarketing con nosotros para que otras personas sus amigos sus redes cercanas vean que es lo que está haciendo a donde compra sus cositas para poder seguir sus pasos marketing de afiliados aquí implica asociarte con otras personas o empresas para promocionar tus productos o servicios a cambio de una comisión por cada venta generada en algunos casos se pueden hacer canjes por ejemplo si usted vende pizza y le va a hacer propaganda alguna bebida que tenga por ahí de algún su amigo o tal vez no amigo de alguien que quiere promocionar una nueva bebida ahí puede hacer un canje usted le da pizzas él le da bebidas usted genera la publicidad a través de sus pizzas poniendo ahí la bebida o le da alguna comisión por mencionar algo aquí también podemos hacer uso nosotros de estos influencers para que lleguen a nuestra tienda que hagan alguna promoción de nuestros productos o nuestros servicios y que por cada persona que llegue mencionando por ejemplo presenta este anuncio y recibirá el 10% en tu primera compra usted lo va a validar va a llevar un registro y le pasa más adelante la comisión a esa persona que le generó ese nuevo cliente con el inbound marketing ya hablamos son el conjunto de acciones que la empresa o que usted va a realizar para construir construir una relación positiva y duradera con su consumidor todos los esfuerzos se van a centrar siempre en que la venta sea percibida como una acción beneficiosa es decir el cliente se siente feliz se siente satisfecho esa persona es su mejor aliado es aquel que logró percibir su promesa y esta persona más adelante se convierte en un adepto en un fan en un seguidor y este obviamente más adelante le va a generar todavía ese tráfico con otras personas que tenga afiliados eso es el inbound marketing entonces vamos a ir resumiendo aquí con la compañera las cuatro C's para ir cerrando esta clase final seguramente si has estudiado la estrategia de marketing ya has de estar familiarizado con las cuatro P's y hasta con las ocho P's del marketing mix pero a medida que nuestra forma de entender el marketing va evolucionando surgen nuevos modelos teóricos donde pasamos de las cuatro P's a las cuatro C's donde en este último modelo nos centramos ahora en el consumidor así que hoy en aprende marketing te voy a explicar cómo funciona este modelo sin más comenzamos pues bueno como sabemos el modelo de las cuatro P's explica cuatro factores para comercializar y vender nuestros productos como lo es el precio producto plaza y promoción este modelo puede resultar muy útil desde el punto de vista de venta ya que su enfoque siempre es en el producto mientras que en el modelo de las cuatro C's la atención siempre va dirigida al consumidor donde las necesidades y los comportamientos de los clientes son partes fundamentales ya que aquí el consumidor tiene el gran poder de la decisión de compra es decir este modelo de las cuatro C's se orientan en los hábitos y comportamientos de los consumidores en sus deseos y en sus necesidades donde vamos a encontrar estas cuatro variables consumidor costo conveniencia y comunicación vamos a empezar con la variable número uno que es el consumidor en la primera C de este modelo nos debemos de centrar en las necesidades y los deseos de los consumidores diseñando soluciones para ellos con nuestro producto o servicio como primer paso debemos de elaborar a nuestro boyer de persona es decir una representación semificticia de lo que viene siendo nuestro cliente ideal centrada en las necesidades y los pain points o también llamados puntos de dolor y una vez que vayas comprendiendo al consumidor conforme a las necesidades los deseos y su comportamiento vas a poder crear un producto o servicio que satisfaga todo esto de este modo el consumidor va a poder tomar la decisión de compra sin ser forzado donde tú con toda esta información que ya recabaste vas a convertirlo en un recurso muy valioso para que posteriormente puedas crear estrategias de esta forma el consumidor pasa a ser el activo principal en el cual nos vamos a enfocar por lo que invertir en una experiencia de compra que se lleve el cliente puede ser una de las mejores formas de impulsar tus ventas y ahora pasamos a la segunda variable que es el costo es importante que en este punto debemos de saber diferenciar el costo con el precio de nuestro producto el precio que lo encontramos en el modelo pasado de las 4 P's solo es un pequeño segmento de costo global de un producto para el consumidor el costo no solo incluye el precio del ítem sino también puede incluir varios factores como pensar en todo aquello que implique para que el cliente obtenga el producto por ejemplo el tiempo que tarda en llegar de su ubicación para que vaya a comprar el producto o servicio que tú estás ofreciendo de esta manera debemos de considerar cuáles son los beneficios de nuestro producto para el cliente y si estos son capaces o no de satisfacer los costos totales pasamos a la variable número 3 que es la conveniencia esta tercera variable la podemos comparar con el modelo pasado de las 4 P's como lo es la plaza sin embargo también debemos de destacar que son elementos muy diferentes la plaza se refiere a la ubicación en donde vas a poder adquirir el producto por otro lado la conveniencia es un abordaje mucho más orientado al consumidor después de ya haber analizado los hábitos y comportamiento de tu cliente debes de ser capaz de saber si los clientes pueden comprar de forma online o en las tiendas físicas también así como lo que están dispuestos a hacer para adquirir el producto por lo que el costo global puede determinar en cierta parte la conveniencia de tu público objetivo en resumen la conveniencia tiene la finalidad de que el acceso al producto sea lo suficientemente sencillo y con un buen costo-beneficio para que el cliente pueda obtener el producto sin dificultades es decir se centra en la experiencia de compra del cliente buscando facilitarle lo más posible la adquisición del producto o servicio que le estamos ofreciendo como lo hacen algunas empresas como Amazon esta empresa ofrece una experiencia de compra ya que la ventaja es que puedes adquirir el producto y posiblemente te llegue en uno o dos días facilitándote a ti que salgas a comprar tu tiempo y también ofrecen descuentos en diferentes temporadas también otra marca que se enfoca mucho en la experiencia de compra es lo que hace Starbucks donde esta empresa te ofrece cuatro experiencias de compra la que es en tienda física cuando puedes recoger por medio de pick up pick up card o cuando tú vas te bajas del coche o si llegas caminando ingresas a la tienda física y solamente recoges tu pedido porque ya lo hiciste a través de la aplicación o el servicio a domicilio donde de igual forma por medio de la aplicación simplemente haces tu pedido y en minutos ubica la tienda más cercana donde tú te ubiques y te llega tu pedido por eso aquí cuando tú ofrezcas tu producto o servicio debes de ver que el cliente no tenga dificultades y le sea de una forma mucho más fácil adquirir tu producto llegamos a la última variable que es comunicación la comunicación es el punto clave dentro de marketing para cualquier negocio en la actualidad sin ella las tres variables pasadas que te acabo de explicar no tendrían eficacia por lo tanto la comunicación también está orientada al consumidor por lo que esta exige una interacción entre el cliente y el vendedor por ejemplo dar a conocer tu marca en redes sociales crear contenido novedoso e interactivo para que tengas una conexión mucho más directa con tus clientes las redes sociales son un recurso importante para poder crear ese engagement y poder hacer branding de tu marca y esto te va a permitir interactuar a un nivel mucho más personal con ellos y eventualmente vas a poder inducirlos a la fidelidad con tu marca en comparación con la promoción que viene siendo una de las variables del otro modelo se usa para influir o persuadir a los consumidores con el objetivo de hacerlos comprar un producto por eso la promoción desde cierto punto puede resultar un poco manipuladora al contrario si creas una comunicación mucho más directa y personal con cada uno de tus consumidores vas a poder eventualmente crear esa fidelidad de ellos con tu marca y como conclusión las cuatro C's del marketing exigen comunicación desde un principio a fin donde vamos a comenzar conociendo los hábitos de compra los comportamientos del consumidor sus necesidades y sus deseos para que posteriormente una vez que ya comprendamos todo esto vamos a utilizar este recurso para poder crear un producto o servicio que satisfaga todo ello posteriormente debemos de determinar el costo global donde debemos de observar que el cliente obtenga un costo beneficio para que pueda tener esa compra de nuestro producto sin dejar atrás la conveniencia ya que a estos consumidores les debemos de facilitar todo el proceso de compra es decir que tengan toda una experiencia de compra y bueno eso es todo por el video de hoy me dio mucho gusto que llegaras hasta el final recuerda que si te gustó seguramente que si me gustó por supuesto que sí cerramos entonces ¿cómo crear las campañas? desarrolla a sus buyer personas ¿sí? a quien nosotros nos dirigimos número dos identifique sus objetivos las campañas se basan en objetivos sólidos y bien definidos no los tenemos trabajemos en ellos número tres escoja los canales y las acciones ya la debemos de tener nosotros definida y tener conciencia de cuáles son los materiales que necesitamos para lograrla de una forma exitosa y también definamos un timing y un presupuesto esto es importante dentro de la planificación se los he dicho póngale precio a su trabajo usted es el dueño usted es el único que trabaja póngale precio a su hora laboral de esa manera nosotros vamos a poder medir ese retorno también de la inversión número cinco ejecute la campaña de marketing basándose en esa planificación nada de andar improvisando para poder tener un dato más certero número seis monitorea y mide los resultados como estos han evolucionado y cerramos definitivamente la ventaja del marketing digital número uno le permite dirigirse a compradores ideales número dos es global la única barrera que existe es que no tenga redes nuestro buyer número tres nos sirve para obtener también información valiosa del mercado número cuatro ayuda a posicionar nuestra marca y número cinco que todos andamos buscando actualmente la rentabilidad definitivamente un aspecto muy importante es cuánto nosotros invertimos porque en redes sociales no necesitamos inicialmente comprar algo para que nosotros estemos presentes en las redes sociales más consejos por supuesto pueden existir pero esta es la esencia para que usted pueda tener éxito en este marketing digital y de verdad le deseo yo que usted pueda potenciar todo lo que ha aprendido durante estas cuatro semanas y lo ponga a trabajar en ese motorcito de la economía para salir adelante usted y su familia generando buenos ingresos contenido de calidad inteligente racional es algo que le haga sentirse orgulloso y decir hey eso lo dice así que les agradezco mucho por todo el tiempo que estuvimos juntos espero que nos veamos más adelante por supuesto que a mí también me encuentra en redes y ahí podemos seguir conversando sobre este y más temas relacionados al marketing tradicional y marketing digital que estas cuatro semanas me ha servido mucho también a mí para leer informarme más y seguir aumentando ese potencial que tenemos ahí muchísimas gracias a ustedes feliz noche éxitos y vamos a seguir en contacto ahí por el whatsapp hasta que lleguemos a la finalización recuerde que tiene evaluaciones pendientes así que no voy a dejar la plataforma virtual de inglés corporativo ahí a la deriva muchísimas gracias feliz noche para todos a la deriva ¡Gracias!